Para ti mi leoncillo de la vida y de la mía Oye león, pues dice que ya suéltate la melena Porque hace mucho calor hasta aquí también Échate tus bañitos porque hasta aquí como que Me dio apesta este humor que luego te tiene como alborotado Y andas todo gruñón Ay, ay ya, ya bájale tres rayitas a tus relajillos Porque bien que te quieren, pero bueno, tú quieres todo el circo Ya sabemos que eres el rey del zodíaco y de la selva Pero bien que te quieren, así que deja de estar criticón Vienen avances, checa esto Avances en los estudios, en el trago Y sobre todo en lo que más te gusta que es el corazón Así es que vas a estar apapachado, muy seguro de lo que quieres Y ahora sí que a bañarse, a ponerse muy guapo Tienes que embellecerte porque esta semana va a estar intensa Correteada para ti, mi querido leoncillo Canal Puebla.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!